Y es Elia que nos va a hablar sobre qué? Marketing digital Bienvenido Un aplauso La papá aprendía, se escucha esto Claro que sí La papá aprendía ¿Cómo tú estás Elia? No, 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 no Si me lo pusieron ahí yo me lo llevo Si me lo ponen ahí yo me lo llevo ¿Cómo te sientes Elia? Yo me siento bien, gracias a Dios estamos bien Estamos nítidos, estamos ready Gracias a ustedes por la oportunidad de estar aquí Gracias a ti por aceptar No hombre, yo soy un infeliz madre Solamente da su opinión y contribuye de una manera diferente Pero está haciendo un buen trabajo y eso hay que valorar Gracias, los patrocinadores valorenlo también Claro, claro ¿Y qué nos traes para la tarde de hoy? Bueno, como yo soy muy diferente, muy controversial Ya estamos en una era donde todo el mundo se prepara para entrar al medio digital Todo el que tiene un trabajo, todo el que tiene una empresa, todo aquel que quiere impulsar su talento Se prepara de alguna manera para entrar en lo digital Pero lo trae desde el mundo físico Trae sus objetivos desde el mundo físico Quiere vender productos, quiere tener mayor clientela Quiere llegar a un público objetivo total Como el que tiene en una tienda física Sin embargo Del lado contrario Aquel que está en un mundo digital No tiene esa ambición Y yo traigo una ambición bastante sencilla Que ahora para diciembre se va a ver jugosa Que es cómo tener un iPhone X sin tener un centavo ¿Cómo? ¿Cómo? De verdad Pero no en concurso A esa hora No, no Cero concurso Cada cuánto tiempo aquí uno de ustedes cambia el teléfono celular Su móvil Cada cuánto tiempo Cada vez que la trata Anual cada dos meses Uno hace un esfuerzo extra El bono, el doble sueldo Que le entró una cosita por ahí Uno hace un esfuerzo extra para reunir ese dinero y darse ese gusto Especialmente en la tecnología Aquellos que son influencers Bueno, modelos Todos son influencers Porque aquí todo el mundo de alguna manera u otra puede captar una audiencia Aquí yo veo talento Aquí veo muchachos que hacen manera y tres ceremonias Así ¡Ey, ey, ey, ey! En seguimiento Creo que es un tipo bastante interesante Eso, verdad Cada uno tiene un público X al cual puede influir Entonces todos somos influencers Micro, enanos Macro A nivel microcópico Pero somos influencers Entonces ¿Cómo yo puedo obtener Desde la perspectiva Desde una empresa digital A través de mis redes sociales ¿Cómo yo puedo obtener ese objetivo? El primer objetivo como jóvenes que somos Sería tener un teléfono Un teléfono que nos dé la capacidad de hacer buenas selfies De grabar buenos videos De dejar de estar pidiendo el otro Déjame una foto Para grabar bien Entonces Eso se hace de una sola manera Que es exponer el talento Hacer cosas gratis El ser humano entiende que cuando hace algo gratis Y Está perdiendo No, exacto Está perdiendo Porque no tiene una relación específica No está teniendo un dinero Sin embargo La sociedad El intercambio del contacto es más importante Pasa que cuando somos influencers Un ejemplo Cuando yo empecé en esto Hace un año que empecé en lleno Todo el mundo decía Que Que lo que yo hacía No No era algo muy lógico Que Tú asesoras tiendas virtuales Y cómo es eso Y qué tú haces Tú te pones a hablar De cosas que la gente puede buscar en Google Resulta y acontece Que la gente no le gusta buscar en ningún lugar La gente quiere que hagan las cosas por ello Y ahí entra Entonces ¿Qué empecé a hacer? Empecé a dar charlas Empecé a hacer videos De manera gratuita Buscar colaboraciones Como la que estoy aquí Dando información Para que la gente sepa Lo que yo hago Pero mi público no es la persona Ese nunca va a ser mi público No es eso lo que yo quiero cantar Sino la empresa Cuando la empresa ve el talento Que tú tienes Fuera de una red social ¿Cuántos de nosotros hemos posteado una foto En esta semana? Todos Yo soy ¿Y cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? No, no Me estoy dando mente Si yo publico uno ¿Cuáles de ustedes han subido un video en este mes? Yo Un video aunque sea la historia Claro ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes han dicho o han hecho en ese video O en esa foto Que son Da maestra de ceremonia Son locutores Tienen un talento Tienen una profesión X Entonces cuando haces eso No debe de ser para un público Tu primo Tu tío Tu hermano O el vecino Debe ser la empresa Para que capte el talento Amén Entonces tiene que tener Un nivel de profesionalismo diferente Entonces las personas creen Que los seguidores Lo son todo Y no son nada Que ahí pasa el segundo paso Así es Los seguidores no son nada Cuando tú quieres ganar algo Que te diga Mira toma Eh Treinta mil pesos Para que te compre el último teléfono celular O cincuenta mil pesos Durante estos tres meses Tú no te puedes fijar En la cantidad de seguidores que tú tienes Sino la cantidad de empresas Que tú puedes conseguir ¿Cuántos de ustedes han pensado En sacar una lista De los De los seguidores que tienen A ver cuáles son tiendas de teléfono Cuáles son tiendas de ropa Con cuáles puedes hacer tu intercambio Tú tienes que hacer una lista De quienes son tu público ideal Son los que te dan dinero viejo Yo quiero tener mucha gente Mucha gente Las personas normales Cumplen un objetivo Llenar al público común Por ejemplo Mi primer objetivo Como cuando empecé con todo el negocio Era llegar a los diez mil seguidores Llegué a los diez mil seguidores Y me descentralicé de eso Me desenfoqué Solté eso ¿Por qué no llegaste a la meta? Porque la meta era Tener un público masivo Común Cuando la gente dice Wow Tiene diez mil seguidores Este tipo es duro ¿Y qué tú haces con eso? Ya yo lleno una mente Ahora mi objetivo Es tener diez mil empresas Porque cuando las empresas ven Que yo capto un público común De una cantidad de diez mil Si voy captando un público empresarial Un poco más formal Ustedes van a ver Que los likes son iguales Las reproducciones no suben Pero cuando se trata De subir una foto Tú vas a empezar a subir una foto En un evento Sí Una foto de un calendario Una foto de un post Que gracias a fulano de estar Que estamos aquí Gracias por darme la oportunidad Y cómo tú logras eso Con el primer paso A cosas gratuitas Que el empresario no lo sabe Que eso es gratis Sube un video con un pana O tírale un pana Hay que hacer lo mismo que tú Que sube video a YouTube Pídele una colaboración Lo sube a tu canal Y ya tú estás haciendo algo Que tú no estás ganando dinero por eso Por eso me refiero grande Pero te estás dando a conocer Pero te estás dando a conocer Para las empresas Sí Acrópolis Valga la payola No me gusta eso Eben Bright Valga la payola Acrópolis como Como comercio Da mensual Como 10, 15, 20 charlas Todos los lunes, martes A las 6 y 30 A las 6 de la tarde Para que las personas vayan Son charlas gratuitas Tú puedes ir Tirarte una foto Hacerle una entrevista Al charlista O simplemente decir Gracias a Acrópolis Por la charla que me dieron Tú estás mintiendo No Te la dieron gratis Tú estás dando un agradecimiento Acrópolis lo ve Entonces ahí se ve la interacción Luego de que tú Te ganes A la empresa Ya tener la relación hecha Y todo eso ¿Cuál es la estrategia Que uno debe utilizar Ya después que uno tiene La relación con esa empresa Para tener un ingreso ya Para monetizar eso Para monetizar eso Lo primero es que La empresa no se te va a acercar a ti Exacto Sino que tú tienes que contactarla Eso hay que tenerlo pendiente Si se acerca Gloria a Dios Pero somos parte del 99% De los que quieren tener éxito Ok Se dice que el 99% De la población es pobre Y hay un 1% millonario Si tú quieres ser Del 1% millonario En las redes Tienes que acercarte Porque es más difícil Tú no eres la chaca Tú no eres Carlos Montesquieu Que te pegas Porque nadie sabe Ni lo entiende Pero se pegaron Entonces tú eres Del que tiene el talento Pero tiene que fajarte Entonces Tuviste el contacto Se guagua 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 Tajante Me refiero a ser tajante Líder Esto es lo que hay Yo tengo Mire mi cantidad De seguidores Pero yo no No quiero vender eso Si no le quiero vender La población Y mi talento Cuando la empresa Ve que tú le estás vendiendo Tu talento Dice Mire Yo quiero hacer un contrato Con usted a tres meses Un contrato de prueba Donde podamos tener Estipulados Las condiciones Yo le puedo Entonces Y quién es este muchacho Sin importar la empresa Que sea Puede ser virtual Una tienda de ropa Un comercio popular Para Para que empieces A monetizar Tienes que darle a entender Que lo que tú buscas Es dinero Y tú le tienes que darle a entender Que el servicio que tú das Es un talento Eso es lo único Que se necesita Para monetizar Mira Nosotros tuvimos Una reunión Antes de venir aquí Donde nos pidieron Buscar un charlista Hablar sobre el cáncer De mama Y la persona La primera referencia Que hizo fue Él no tiene muchos seguidores Y como yo sé Que él es muy buen charlista Y le dije Mire Sin Sin insultarla Mozart la para Tiene muchísimos seguidores Y no es Y no es el que tiene La pan para aprender Y ahora mismo Es el alfa Entonces Fíjese en su talento Mire Mire lo que El tema que él trata Mire su profesión Mire su currículo Ah no El muchacho sabe Ay gracias Por conseguirme Ese muchacho Conseguimos una actividad Gratuita Donde el muchacho Se expone Donde va a tener Resultado Y va a tener Relaciones Que en este caso Nadie está para Ayudar a nadie Que es lo malo Y que ventaja Tiene el marketing Digital ahora mismo Está llevándole ventaja A las cosas físicas A los negocios No 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 Todo el digital Debe de entender Que debe llegar A lo físico El físico Debe de El que tiene una tienda Un negocio físico O se especialice En algo físico Porque tú puedes tener Un ejemplo Tu oficina Y como talento De locución ¿Resulta una ventaja Para mí Tener una tienda virtual Y olvidarme de lo físico? No No te resulta Porque lo físico Es hasta cierto punto Tú vas a sacar Tu RNC Institucionalizarte Y buscar promociones Del estado Que son jugosas Y buscar un asentamiento Más alto Eso es ya ser físico En tu caso En el caso De nosotros Que tenemos talento Que lo que vendemos Hablar Lo que Lo que Para vender Entonces El truco está En Obtener una cantidad Lo primero es Empezar a vender Algo gratis Ofertar algo gratis Para que tu público Lo consuma Ya sea en video En tus historias Video en tus redes sociales Video O informaciones Que tú grunte Un grupo de amigos En tu casa No tengas miedo De hacer cualquier cosa Para conseguirlo Luego Olvídate de los seguidores Que ya tienes Y empieza a proyectarte Yo quiero 500 empresas Yo quiero 100 empresas Porque el porcentaje De esas empresas Va a disminuir A un 5 A un 10 Pero esas son Las que tú conseguiste Que te siguen Que te dan like Y que tú puedes decirle Entonces Yo quiero juntarme Con ustedes En su oficina Para presentarle Una propuesta Elías Pero no es rentable Entonces yo estoy pagando Para conseguir seguidores Es rentable Solamente en varios nichos Por ejemplo En la política Tú necesitas Una gran cantidad De seguidores Porque necesitas Vincular información Usar el Swyop Vincular un link Para una encuesta Para una noticia En el caso De instituciones Como noticias Como sitios De comunicación Que se dedican A brindar información A través de una página web Entonces Tú Como maldicen Por ahí Tú compras Tus seguidores De 10 mil Empiezas a hacer Tu alcance De población Empiezas a hacer Tu rango de gente Empiezas a seguir Personas de la República Dominicana Y empiezas a trabajar Pero como talento No es rentable No es rentable Ni los seguidores Actualmente Yo recibo 100, 200 likes Por foto Me siguen 10 mil personas Y Eso no es medido Yo debería de tener 2 mil Y 3 mil Porque si Si esas 10 mil Me siguieran Por lo que yo digo Y hago Y lo que subo El porcentaje Es el 20% De esos 10 mil Son 2 mil personas Que me ven Y de esas 2 mil personas Solo 10 El 1 El 10% O es más o menos Yo estoy muy bajo En mi rango Pero yo logro un objetivo Me olvido de eso Ahora empiezo De lo digital Mira como voy De lo digital Me voy a lo físico A buscar a alguien Que tenga un salón Wey Mira lo que te vamos De una conferencia Mira yo sé de esto O mira Yo quiero la oportunidad De estar ahí Con ustedes Ah mira Viene Viene Dominica Dominica Moda Dominicana Moda Tú entras ahí Eso es gratis Y empiezas a hacer Tu reportaje Y tus cosas Si van contigo La gente lo ve Hace fotos Entonces Tú lo estás haciendo Como profesional La pregunta ¿Qué te motivó A meterse en el marketing digital? ¿Cuál fue los motivos Que te impulsaron? Uno de los primeros motivos Que me impulsaron Fue que Yo tenía Un negocio de celulares Y fueron a mi casa Lo que tú sabes Tú puedes Hasta enseñar ¿Cómo que hasta enseñar? Claro Porque tú lo puedes vender Tú lo puedes regalar Y tú puedes enseñar De diferentes formas Y hija No pero yo me voy a dedicar A lo que me gusta La venta Hablarte y pararte Y darle un formato diferente Yo estoy en contra De lo que llaman Influencers Estoy en contra De como ven el sistema De los ojos Porque no son ojos Influencers La categoría de influencers Tú lo buscas En donde tú quieres Dice Persona O institución Que tiene credibilidad En lo que hace Y afecta O influye De manera positiva En la vida de alguien Y eso La chácata Influye de manera positiva En la vida de quien La kitty La chácata La cucho El pío El pío de mi casa Y una que habla Del Cibao Hay que tiene Seguidores Que yo digo Dios mío Yo debería dejar de hablar De esto Porque una vez Me bloquearon Dice un comentario Carlos Montequi Me bloquearon Pero es por eso No es que yo estoy En contra de ellos Ellos son personas Con talento Pero ellos pueden Impulsar más su talento Y pueden darle más Porque no Más a la vida Más a la vida Más a la vida Yo he tenido Oportunidad grandísima Gracias a esto Y no he tenido Que saltar Entonces que no tienen Un beneficio Como se vende En las redes sociales Eso es bulto Y pa' qué Eso es falsidad Es que las redes Te quieren vender A alguien A todo el mundo Con mi influencia Mira Hay un tema Que yo toqué En la En la guasto Por la oportunidad De ir Y dentro de ese tema Tocamos una cosa Que se llama The Matrix Matrix es una película Donde todo el mundo Entra y es un mundo Inreal Un mundo ficticio Las redes sociales Son así Todo lo que te venden Es mentira Una de las personas En el mundo Que más dinero Gana a través De las redes sociales Es Kim Kardashian Y cobra miles Miles de miles De dólares Por post Me va a decir Que una persona Que tiene Cien mil seguidores Solo llega A cinco mil Va a venderlo En miles de pesos Eso es mentira Eso es manejable Entonces lo que uno Tiene que hacer Es despertar De esa matriz De esa inrealidad Y empezar a hacer dinero Fácilmente Con un proyecto sencillo ¿Qué tú le recomiendas A las personas Que quieren monetizar Su red Ya para cerrar Que no usen Que no usen las redes Yo siempre digo esto Que no usen las redes Como están determinadas Eso es el primer paso Número uno Deje de tener La cuenta En sesión abierta Porque tú te acostumbras Si entras a hacer nada Número dos ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Hay que cerrar en sesión Si es la sesión Y pon contraseña Y vuelve y entra Cada vez que tú Vaya a trabajar En Instagram En tus redes sociales Es hacer dinero Cuando tú abres un negocio Tú te pones a hablar Con el watchman Tú te pones a hablar Con los clientes Entonces tú Tú pierdes tiempo Entrando tantas veces A las redes sociales Sin hacer dinero Dejen de darla No Dejen de seguir famosos Dejen de seguir A sus amigos No sigan a nadie Que no comporta su éxito O le brinde un intercambio Además de dinero Sí, pero eso depende también De qué área Tú te vas a dedicar No, ninguna Porque tú Por ejemplo Si yo me dedico al arte Yo tengo que seguir A la persona del arte No, ¿tú y para qué? Tú tienes que seguir Empresas Empresas que te den beneficio Empresas que vean tu portal La mayoría Si tú sigues gente de arte Lo que se va a hacer Que te va a distraer Tú quieres informarte Entonces tú coges Un momento de tu tiempo Un cronómetro Una alarma Y entras a Google Buscas las noticias O en vez de seguirlos Los buscas Y ves la información Eso te hace Desprogramarte Y programarte A que cuando tú vas a entrar A hacer un post Es que ese post Llegue a un objetivo Para hacer dinero Estar chateando ¿Por qué hay algunas empresas O la mayoría De los que tienen Muchos seguidores No siguen a más de 10 años? Eso es una estrategia No 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 A la hora que sigue a una gente A través de todos Dos Dos Todos Negocios Ahí estamos Elías Aquino Todo negocio Gracias Un aplauso para Elías Gracias